Hola cuchupletillos ¿Qué tal estáis? Hoy es domingo así que toca un reto y hoy bueno pues os traemos el si te ríes pierdes que es un vídeo que circula mucho por youtube y nosotros todavía no lo habíamos hecho y el otro día se nos ocurrió hacerlo a Jonathan es que le hace mucha gracia y me gusta mucho este tipo de vídeos así que hoy le he tocado decidir el reto tag que íbamos a hacer pero bueno vamos a hacer un si te ríes pierdes añadido con un castigo con el castigo de nada vale vamos a untarnos la cara a nada el primero que se que pierda primero que se ría pues te hace en la cara a ver primero no voy a hacer porque dices yo se que te va a hacer gracia entonces no lo voy a hacer ya sabes quien va a perder no? la moi porque? porque a mi todo me hace gracia osea dicen caca y ya me río veo una caída tonta y ya me estoy partiendo osea me río hasta de mis propias caídas si y vale sonreir asi vale pero hasta que sueltes ya la vale hasta que se vea los dientes hasta que ya va vale pero es que Jonathan no va a perder porque es que Jonathan aguanta mucho la hemos visto varios vídeos pero este no lo hemos visto osea va a ser la primera vez que vemos este vídeo asi que no estamos bien por eso prácticamente no vengo ni maquillado porque digo para que me llamo aquella si me van a venir con la cara a tartazos prepara la tabana me voy echando nato a la mano venga es que yo tengo la risa tanto en la cara uy que me muero venga a mi me mueren las tartas con musiquita ya sabe quien va a perder no la mua jajaja no por favor si que acabo el pedazo que vale una 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 jajaja venga vamos seguimos hola no pero que quiero quitarme esto no venga ya vamos a ver el segundo jajaja 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 ya sabe quien va a perder no? la mua era muy buena tia sobre todo el niño chino y intento pensar en cosas tristes estenderla demasiado quizás no? es un tartazo pero es un tartazo no venga no te piques venga no no me da igual vamos que tu me has dado un tartazo bueno yo te voy a tirar distancia toma por eso jajaja 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 mira mira que cuanto te tiro yo no me lo vas a tirar por la cara y me lo vas a extender jajaja jajaja venga me lo voy a decir jajaja chicas alguna me acompaña al baño? jajaja 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 Ya no me río Ya sabe quién va a perder, ¿no? La mua Este te vas a ver Es que no me vas a ver Es que yo me vas a... Es que yo me vas a... Jove, tío, no puede ser Mira que... Ya, te tiro pegotito, ¿vale? Porque... Uf, voy directo a la ducha hoy, ¿eh? Hoy te toca Por rollo Sí, claro, no Una vez que te tiro uno, el otro es súper rico No, tío, no, vale Venga, ¿eh? ¡Alejate! Me ha dolido, ¿eh? ¿Te has reído? Venga, vale Venga ¡Venga! 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 He's been really bloated today Joder, Dios Es que es muy cero No me paga mierda 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 No voy a abrir este ojo You know, me preocupa a la ropa Tío, que nada en esta vida Claro porque al igual la lo limpia Yo no la limpia, eh La limpia la madora I'm in love with the go-go-go-go Eres tú Perdón No eres tú No hay Madre mía, nos vas a echar un ataque, cariño A ver, a ver, mira Estoy quieto Venga Joder, tío Ya, hasta que antes de la mano si te vas a volver a manchar ¿O no? Pobre tío Pobre tío Pobre, tío ¿Qué haces? ¡Ya! ¡Lo subí! ¡Y esto se va a controlar! ¿Yo? ¡ Chicos Dusty! ¡Crito Cren! ¡Sí, secretos! ¡ 네가! ¡ meidän ¡場 el sul yendo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!